Y bueno amigos de Linterna Informativa, en exclusiva tenemos la partida de Miguel Rebollo, quien se va a ir al viejo continente. Miguel, cuéntame un poco acerca de esto. Pues mira, termina mi ciclo en Pumas y comienza un nuevo ciclo en Europa. Me voy como comunitario, como español y eso me abre muchas posibilidades para fichar allá con el equipo. Háblame de tu estancia aquí en el Club Universidad, ¿cuál fue la razón por la que decidiste irte? Y a su vez, ¿qué fue lo que Pumas te dio a ti como jugador de primera división ya que debutaste? Mira, cumplí mi sueño, cumplí un sueño que fue jugar en primera división. Ver a mi familia en la grada viéndome jugar fue una satisfacción muy grande. Yo tenía la ilusión siempre de debutar en Pumas porque es el equipo en el que le voy en México. Y bueno, agradecido con mis compañeros y con la directiva, los entrenadores por los que pasé en Fuerzas Básicas y en primera, para poder cumplir mi meta que fue debutar en primera división. ¿Crees que para los chicos es difícil debutar? Cuéntame un poco de cómo fue que Miguel Rebollo empezó a escalar para ir al equipo primero. ¿En dónde empezaste? ¿En qué escuelita? ¿Cómo fue esa catapulta? Empecé en una filial de Necaxa, ahí en Bandural, por mi casa. Y de ahí se convirtió en Pumas y con el dueño y entrenadores de ahí de la escuela me ayudaron para entrar allá a cantera. Después estuve en cantera y salió la posibilidad de venir por primera vez a Europa. Y estuve dos años y medio en Europa y regresé y fiché ya con Pumas, con la sub-20, y de ahí fui escalando los peldaños para llegar a primero. Ahora que vas al viejo continente, ¿qué es lo que le va a dar a la carrera futbolística? Primero esperar que se pueda hacer todo el papeleo y poder llegar a fichar con el equipo. Y nada, seguir trabajando, que me sirva como trampolín para poder ir escalando peldaños, para poder consolidarme en un equipo de buen nivel ahí en Europa, o si no regresar acá a México y ya con un currículum europeo. ¿Quién te maneja o cómo es que te manejas tú en el fútbol? Pues mira, tengo muchos amigos que son representantes, ¿no? Pero ahorita me está echando la mano un amigo que es representante y que tiene gente allá en España. Y bueno, a ver si está la posibilidad de llegar a fichar con el fútbol. Y bueno amigos de Linterna, pues aquí tuvimos en exclusiva a este gran jugador delantero. Le deseamos mucha suerte en su partida al viejo continente. Y pues para finalizar, ¿qué le quieres decir al público que te sigue, a tus seguidores, a tu familia? Pues primero agradecer a mi familia, a mis amigos, que en las buenas y en las malas están ahí conmigo. Agradecer a la directiva del club por facilitarme la documentación para poder fichar allá en el equipo. Y agradecido con la afición de Pumas, que siempre fue muy cálida conmigo. Y bueno, en las redes sociales siempre me estuvieron ahí apoyando. Y muy bien, la verdad. Muy feliz. Pues bueno Miguel, te deseamos toda la suerte y que te vaya bien.